La ciudadanía digital hemos de entenderla como algo más complejo que el mero hecho de usar máquinas, tecnología. Yo entiendo la ciudadanía digital como aquella persona que es competente, culta y crítica para saber buscar información en la red, para ser capaz de producir contenido, conocimiento e intercambiarlo con los demás, ser capaz de comunicarse y colaborar. La ciudadanía digital es una forma de participación de los ciudadanos en la sociedad actual. Los ciudadanos actualmente necesitan de herramientas, de instrumentos que son propios de esta era. Ha de haber una introducción por parte de la gente más llamada científica tecnológica de hacer esas tecnologías accesibles a los ciudadanos. Por otra parte, implica también ese tema una educación, una responsabilidad y un espíritu crítico, un sentido crítico de los ciudadanos con esas tecnologías. El concepto de ciudadanía digital engloba aspectos como los políticos, culturales y sociales, pero desde el punto de vista de las tecnologías de la información y la comunicación. Además, conlleva otros aspectos horizontales que son el legal, el ético, la privacidad y la seguridad. Noticias falsas, contraseñas, protocolos de seguridad, trámites en línea, términos que escuchamos cada día y que nos recuerdan que formamos parte de un nuevo orden social, la ciudadanía digital. Vivimos pendientes y dependientes de la tecnología. Esto de que el ciudadano sea realmente un ciudadano digital no es algo tan fácil como podamos entender a priori. Realmente requiere que haya un sistema que, por una parte, reconozca al ciudadano, no como consumidor, no como espectador, sino como ciudadano, es decir, alguien que puede participar. Cuando uno es reconocido, bien por el sistema o bien por su entorno o por alguna comunidad en concreta, entonces en ese momento y en ese proceso desarrolla su voz pública. ¿Cuáles son los logros, los hallazgos que hacemos? Pues bueno, primero que los ciudadanos se sienten mal representados. El sistema mediático los representa mal, no sienten que encajen con la representación que tienen de ciertos colectivos y al mismo tiempo sienten que no los tratan como ciudadanos. Los tratan como consumidores, los intentan manipular y eso les enfada. Bueno, con la tecnología suelen darse como dos posiciones o mitos, incluso diría. Una especie, digamos, de tecnofobia o pensar que la tecnología es mala en sí misma y que deshumaniza. Y el otro enfoque es una especie de mito de Disneylandia, es decir, que la tecnología nos seduce, nos hace felices. Yo creo que habría que mantener una visión de luces y sombras. La tecnología, como cualquier obra humana, tiene aspectos positivos y negativos. Sin lugar a dudas, la sociedad está evolucionando hacia una sociedad cada vez más conectada y digitalizada. Pero eso no tiene por qué suponer un peligro o un riesgo si utilizamos la digitalización para resolver nuestros problemas y optimizar el uso de nuestros recursos. Tecnología y sociedad avanzan a gran velocidad y a veces cuesta adaptarse. Cada día aparecen nuevas soluciones que afectan a todos los ámbitos de la vida. En nuestro caso es una ciencia, es verdad, bastante aplicada. Es informática gráfica. Tiene que ver con desarrollo de imágenes sintéticas para muchos campos como cine, videojuegos, medicina, arquitectura, ingeniería. Es simular la luz para conseguir imágenes lo más realistas posibles. El siguiente paso que comenzamos a abordar hace unos años es, ok, tenemos eso, pero luego hay un cerebro detrás, un sistema visual humano que tiene que ver esas imágenes e interpretarlas de alguna forma. El objetivo último sería acercar más la forma de generar imágenes al aspecto humano artístico. Que no haya que saber tanta física, tanta programación, sino que uno pudiera generarlas con un lenguaje más natural. En la Universidad Miguel Hernández Delche trabajamos en el desarrollo de protocolos de comunicación entre vehículos de forma que podamos garantizar la fiabilidad y la calidad de las comunicaciones en cualquier escenario y en cualquier contexto. A día de hoy la conectividad en los vehículos se limita a servicios de entretenimiento. Sin embargo, en el futuro la conectividad ayudará a mejorar el funcionamiento de los vehículos y de la seguridad vial. Estamos, por lo tanto, hablando de sistemas de seguridad vial activa, donde el objetivo no es reducir los daños de un accidente, sino evitar los accidentes. Y para ello es indispensable que todos los vehículos dispongan de esta capacidad de comunicaciones. Con lo cual necesitamos comprender mejor el impacto del vehículo autónomo sobre el tráfico para rediseñar nuestros sistemas de caracterización y predicción del tráfico. Y desde la Universidad Miguel Hernández abordamos este reto científico mediante el uso de la inteligencia artificial. Las tecnologías de la información y la comunicación proporcionan avances muy útiles. Pero quizás lo más importante sea hacerlas inclusivas para no dejar a nadie fuera de esta nueva sociedad. Todas las personas tenemos el mismo derecho a poder utilizarlas de forma razonable y disfrutar de todas las ventajas. Bueno, los riesgos del modelo de ciudadanía digital es que hay determinados colectivos que quedan postergados, o sea, que quedan aparte o que no se integran en las nuevas tecnologías. Entonces, uno de los riesgos que tenemos actualmente es que los mayores, que se les denomina también inmigrantes digitales y que han nacido en otra época, en la que se comunicaban y participaban en la sociedad de otra manera, pues obviamente les cuesta integrarse en esta sociedad digital. O sea, que los mayores tienen que aprender a utilizar de forma crítica a las tías, a utilizar de forma responsable también, a ser emisores y no solamente receptores de las tecnologías y que les permita de alguna manera esa participación social y el sentirse miembro activo de la sociedad en la que pertenecen. Cuando se ayuda a los mayores desde su posición y desde su idea y desde su conocimiento a incorporarse poco a poco y con una relación muy cercana, pues al final consiguen incorporar esta herramienta como cualquier otra en su vida diaria. Vivimos ya en un tiempo donde la tecnología es omnipresente y, por tanto, la educación tiene el papel de socializar o preparar a las personas para que se integren socialmente en el tiempo y la cultura que les tocó vivir. El Laboratorio de Educación y Nuevas Tecnologías de la Universidad de La Laguna es un grupo que llevamos ya casi dos décadas funcionando. ¿Qué trabajamos, qué investigamos? Pues básicamente lo que es el concepto de e-learning o educación a distancia a través de la red. Y esto lo hacemos fundamentalmente en el ámbito de la docencia universitaria. Esto se traduce, evidentemente, en distintos tipos de metodologías de enseñanza a través de la red. Uno de los más conocidos y que estamos desarrollando activamente son los denominados cursos masivos online. Otro ámbito de trabajo nuestro importante es las políticas y la innovación educativa en el ámbito escolar. Es decir, cómo integrar y utilizar pedagógicamente la tecnología en el marco de las aulas. Y un tercer foco es el de la producción de material didáctico en formato digital en la red. Actualmente, el grupo Life Supporting Technologies colabora en el proyecto Activates, que es un proyecto europeo que se enmarca en el horizonte 2020. Y quiere abordar uno de los grandes retos de la sociedad, que es el envejecimiento. A través de la implantación de soluciones IoT o Internet de las Cosas, para mejorar la calidad de vida de nuestros mayores y aumentar su independencia. Abordamos cuatro grandes problemas de las personas mayores, que son el sedentarismo, el aislamiento social, el deterioro cognitivo y el miedo a las caídas. Una de las tecnologías que estamos instalando a los usuarios en Madrid es esta aplicación, se llama Maja. Y como veis, es un conjunto de aplicaciones que se pueden personalizar según el problema que tenga la persona mayor. Algunas de las que más están gustando y mejores beneficios están trayendo son los juegos cognitivos y Mindfulness, que es bastante novedosa y beneficioso para cualquier persona. En concreto, este proyecto surge con la idea de tener un asistente para personas con discapacidad del habla o personas con autismo. Y ahora mismo lo hemos probado también con personas mayores, con deterioro cognitivo, en residencias, en grupos de memoria que llaman. Son personas que empiezan a tener conciencia de que empiezan a olvidar cosas, de tal manera que mediante estos pictóramas pueden llamar a su familia, enviarles mensajes y dejarles tranquilos. O incluso solicitar asistencia en una residencia. La era digital ha llegado para quedarse y depende de cada uno de nosotros el que sea una era mejor y más segura. Saber desenvolverse de modo exitoso, culto y crítico en la sociedad digital. Yo creo que este es el gran valor del trabajo que hacemos. Y una tecnología usada de manera responsable no debería ser mala tecnología. La digitalización de nuestra economía y nuestras ciudades ni es el futuro ni es una opción. La digitalización es el presente y una necesidad, además de una increíble oportunidad para afrontar los retos de nuestras ciudades. Teníamos que utilizar la razón, la tecnología para crear una sociedad mejor en la que el hombre y la mujer estuviésemos en el centro y fuéramos lo más felices posible. Gracias. Gracias.